Se levantó el paro que se llevaba a cabo desde hace días en el corregimiento del Llanito, tras diálogos sostenidos con las empresas contratistas, Ecopetrol, la comunidad y la alcaldía distrital. Un tema importante en la reunión fue la responsabilidad social empresarial. Empresas contratistas del Llanito y la comunidad se ha sentado para hablar de responsabilidad social empresarial. Un hito en la relación petrolera que hay en Barranca Bermeja, donde tendremos la primera feria, donde la comunidad expondrá cada uno de los aspectos que se requieren a nivel comunitario y también el haber escuchado por parte de las empresas esas necesidades. Este 3 de junio será ese evento histórico que hace mucho más fuerte la relación entre empresas, comunidad y todo lo que necesitamos en Barranca Bermeja para que funcionen las cosas bien. Cuando se dialoga las cosas se resuelven y aquí la alcaldía ha llamado a todas las partes para que de la buena manera, respetuosa como se ha hecho, se pueda seguir trabajando, generando empleo, teniendo este Llanito como lo queremos, lleno de obras como estamos haciendo ahorita el acueducto, con el nuevo centro de salud. Julia Celina Díaz, jefe de Entorno Regional Central de Ecopetrol, aseguró que el diálogo es importante para resolver este tipo de casos. Señaló que en la reunión se informó sobre importantes inversiones para la realización de obras que beneficien a las comunidades. Mire, el diálogo salió triunfando aquí en el corregimiento del Llanito. Realmente nos faltaba informar mucho de las cosas que estamos nosotros desarrollando, que veníamos desarrollando con la alcaldía. Y nosotros como Ecopetrol tenemos, entre lo que estamos ejecutando y lo que se está estructurando, cerca de 32 mil millones de pesos, prioritariamente en cosas que aquí nos habían pedido desde hacía mucho tiempo atrás, para vía, para escenario deportivo, para acueducto y para gasificación prioritariamente. Seguimos creyendo en la gente, seguimos creyendo en el diálogo y es lo mejor que podemos nosotros hacer. Gracias a la alcaldía, gracias a la comunidad, realmente logramos seguir construyendo en el corregimiento del Llanito. Habitantes del corregimiento del Llanito agradecieron el diálogo y la concertación de temas que llevaron a la solución de sus problemáticas. La verdad que muy contentos, primero por el apoyo que tuvimos incondicionalmente siempre y permanente del señor alcalde y su gabinete, y también muy contentos por la participación que tuvo Ecopetrol hoy, y no solamente de Ecopetrol, sino todas las empresas que están conviviendo con nosotros aquí en el corregimiento del Llanito y que hacen parte de este importante proyecto que es el que tiene Ecopetrol y que está adelantando aquí en la región. La comunidad solo espera que se lleven a cabo cada punto en el que se comprometieron para así tener una mejor calidad de vida en este sector rural de la ciudad.